Tu eres solida, te pongo liquida En plan ochenta y yo si no vamos a mover Si no vamos a mover, si no vamos a mover Y te cuento dime si esta cuanta pa' de Si esta cuanta pa' de Si esta cuanta pa' de Si me sigues no pongo palabras ta' Tu eres la primera patina en total En el momento y de campo a los prítulos no va No hay que quitar si me quitar a la pucha Digo que no te hay flow, no Lo que te tiene es el flow, flow Hace tanto tengo todo De ti te voy a ver, de ti te voy a ver Si Que a mi me gusta Todo lo que sigues Yo puedo Tocar los temas que Mira como te decoro el cuerpo Entero, pero en tu Solo sigue Tu eres sola pa' mi Dime la cosa Tu eres la primera patina en total Pa' de yendo, pa' de yendo En la iglesia Y si me voy a mover Bueno, yo he llegado a la falta de Tú las ha fallito la Tú eres la primera patina en total Y si te voy a ver Y si te pongas Mora puede No hay que quitar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!